Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os deseo buenos días, tardes o noches. Y hoy os traigo un plugin súper especial para los que hacen marketing de afiliados. Atención, los que hacen marketing de afiliados, los que hacen AdSense, los que hacen Clickbank, los que hacen una serie de cosas que os van a dar bastantes ingresos. Esto que os traigo aquí es un plugin que se llama WP Auto Content. Lo veis aquí, Auto Content. Este plugin tiene varias versiones. Tiene la versión normal, la versión Pro y la versión Monetize. Yo tengo la versión Monetize, la versión más alta. Y como tengo la más alta, me aparecerán cosas que probablemente si vosotros tenéis una versión más baja no os aparecerá. Por ejemplo, yo tengo aquí campañas, leads, settings, autoresponders, help. Esto no está todo en la versión Lite. Ni siquiera en la versión Pro. ¿Vale? Y hay cosas diferentes que no os voy a poder mostrar porque yo no tengo la versión básica. Solo tengo la versión más alta. La súper alta. ¿Vale? Bueno, ¿para qué sirve este plugin? Aparte de que os va a generar contenido fresco a vuestro blog, va a poder hacer otro tipo de cosas que a mí me gustan muchísimo. Vamos a ir a los settings. ¿Veis? Estos son los settings. Antes que nada, voy a ir a visitar el sitio. Aquí está. Quiero que lo veáis. Está limpio. No tiene nada. Le he puesto WordPress Lovers. ¿Veis? Social, afiliados, spinners y otras configuraciones. Yo lo he configurado únicamente con el API de YouTube. Vosotros podéis obtener el API aquí. Si le dais click, ¿Veis? Os va a mandar a otra pantalla donde os va a decir cómo crear exactamente el API de YouTube. Es muy sencillito, ¿eh? No temáis nada porque es realmente sencillo. ¿Vale? También viene Vimeo si queréis trabajar con Vimeo, con los artículos de Essene, con Newshapies, con el New York Times, en fin, con una serie de cosas que vosotros no vais a tener si tenéis la versión básica. Solamente está en la versión Pro. Viene el Arctic Builder, viene Etsy, Udemy, Eventbrite, Yelp, Google Books, una serie de cosas para que vosotros podáis crear contenidos. Luego viene una parte de imágenes donde vosotros vais a poder crear el API de Flickr o de Pixabay que son dos sitios de imágenes gratuitas para que podáis tener imágenes también disponibles para vuestros posts. La parte de social, tenéis que crear un ID de Facebook, os dice cómo hacerlo, os dice cómo crear también la de Twitter, la de Pinterest, la de Google+, la de Medium, Tumblr. A mí me gusta mucho Medium, es muy fácil. Como veis, yo lo tengo casi vacío, yo solamente he puesto dos cosas que más adelante veréis. Luego vienen los afiliados, podéis obtener vuestro Amazon Key para afiliados ya directamente. Esta es la parte de monetización, este es un plugin por separado, aparte del W Content, pero como yo tengo el más alto, pues ya viene integrado. ¿Vale? Viene Amazon, para que podáis trabajar con Amazon, viene eBay, Aliexpress, Gearbest, Clickbank, Best Buy, Walmart, Envato Market y Carrier Yeet. Todos esos, si vosotros estáis con ellos, vais a poder trabajarlos y monetizar en automático. Viene la parte de spinners, si queréis spinnear vuestros artículos, ya sabéis, spinnear es mezclar, poner palabras diferentes para hacer contenido único. Bueno, si queréis spinnearlo, podéis hacerlo con una cuenta de Spin Rewriter, Spin Shift, o The Best Spinner, Word AI, en fin, el que queráis yo uso, The Best Spinner, es el que he usado toda la vida, a mí me gusta, solo sirve para inglés, todos esos son en inglés, todos son de pago, ninguno es gratuito, así que si queréis usarlos, bueno, pues tenéis que pagar. Y luego, otros settings, donde vamos a usar los Chrome Jobs, para ver cómo podemos actualizar nuestro contenido más rápido. Esas son las configuraciones básicas, no tenéis que tenerlo todo rellenado, como habéis visto, yo solo tengo la parte de vídeo y la de Arctic Builder y todo lo demás lo tengo vacío, pero aún así puede funcionar, ¿vale? Están los autorrespondedores, para que en las seis, cuando trabajáis con leads, con autorrespondedores, y WebEx, y responsa, y con tal mensil, bla, 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 y podéis contactarlos, conectarlos, perdón. Y luego, podéis sacar los leads directamente, ¿veis? Aquí no tengo nada, porque este está nuevo, es un blog nuevo, completamente para trabajar este plugin, ¿vale? ¿Cómo funciona? Campañas. Estas son las campañas, veis que no hay ninguna, yo le voy a dar a Create New Campaign, o Crear Campaña, también le puedo dar aquí, le voy a dar a Crear Campaña. Y lo primero que tengo que hacer, es poner el nombre de mi campaña, y esta campaña, le voy a poner, eh, lista privada, por ejemplo, ¿cuántos posts diarios, quiero que me suba a mi blog? Por eso os dije, que esto sirve para AdSense, o para afiliados, porque vais a tener contenido, todo el que queráis, todos los días, le voy a poner en 5, 5 posts diarios, la categoría, yo ahora no tengo categorías puestas, porque está todo limpio, así que está sin categorizar, el autor es este, eh, puedo ponerle como draft, o como publisher, lo voy a poner como publisher, y los tags, aquí voy a poner, por ejemplo, plugins, wordpress, voy a poner, marketing, online, podéis ponerle más, eh, tags, pero, voy a poner yo una más, que sea, negocios, no, trabajar desde casa, que me gusta más, trabajar, desde casa, esos son los tags, vale, luego, si voy a tener imágenes extra, yo aquí le voy a poner que no, pero puedo ponerle que sí, ¿qué pasa si le pongo que sí? que tengo que haber puesto, antes, aquí, en los settings, mis accesos, a Flickr, o a Pixabay, como no lo he puesto, pues le pongo que no, le doy a guardar todos los cambios, y paso a la siguiente pantalla, que es coger el contenido, y aquí vamos a poner, las, eh, fuentes de contenido, le doy clic, me dice que elija uno, ojo, todo esto, vosotros no lo vais a tener, yo lo tengo, insisto, porque tengo la versión más alta, tengo el Otto 2, de este plugin, pero si no, no os va a aparecer, la mitad de lo que hay aquí, vale, yo voy a decir, que me coja de, vídeos de YouTube, adicionar contenido, y mirar, ahí está, yo puedo adicionar más, otra fuente de contenido, o borrar esta fuente de contenido, le voy a decir que, más, y voy a elegir, RSS, esta, porque yo ya lo he creado, y adiciono, vale, y vamos a empezar a configurar, estas dos fuentes, la primera es, keywords, canales, o trends, yo lo voy a poner por keyword, y voy a poner las mismas keywords, que puse, en los tags, y esa fue, plugins, Word, tres, ves, una o más, Wordpress, le voy a poner, trabajar, desde casa, ahí está, nada más, y nos pone aquí, si checamos, si le damos el click, aquí, también va a bajar, la descripción de los videos, e insertarlas en el post, si, me interesa, puedo espinear, la descripción del texto, si, tengo mis spinners, como no la tengo, no lo chequeo, puedo remover, los links de la descripción, si, quiero que me mueva, todos los links, que hay en la descripción del video, no me interesa tener los links, puedo bajar el thumbnail, le voy a decir que si, porque ahora mismo, no voy a hacer, ninguna imagen nueva, y también, que vamos a actualizar, los video tags, dice que si los checamos, el plugin, cogerá los video tags, y las pondrá como tags, no lo voy a poner, porque me va a llenar, todo de tags, yo no quiero, todos los tags, que ponen los videos de YouTube, porque a veces ponen 50 tags, yo no quiero 50 tags, vale, luego me pone aquí, que entre, mi, mi feed de RSS, yo tengo uno, que ya construí, lo voy a poner aquí, y me pone, si los checas, ese es el spin, no, porque no tengo las cuentas, spin text, tampoco, porque no tengo mis cuentas preparadas, remover los links, sí, quiero que me quite los links, el contenido, y, si adicionamos un link, de la fuente original, bueno, le voy a decir que sí, para darle crédito, a la persona que sea, y guardo los cambios, ya que está configurado, luego me voy a la monetización, ojo, eso vosotros no lo tendréis completo, si no tenéis el plugin, el, el, el de máximo, el auto 2, voy a adicionar las fuentes de monetización, y aquí vienen los métodos, banners, AdSense, HTML code, viral image ads, text ads, puedo trabajar directamente con mis afiliados, que ya hemos configurado antes, Amazon, eBay, Aliexpress, Clickbank, Walmart, Best Buy, en Bato Garbes, esto insisto, no lo tendréis, si no estáis con la versión más alta, Links, puedo poner mis tips in line, o en, ads, vienen otros aquí abajo, que es el Optinform, Popups, o Social Lag, yo voy a trabajar con un banner, porque es fácil, porque ya lo tengo hecho, y lo adiciono, puedo poner más, igual que en el otro lado, puedo poner otro método de, de, monetización, y puedo decirle que sea, eh, inline links, ¿vale? y lo adiciono, y vamos a configurarlo, aquí tenemos que poner nuestro banner, el banner lo va a poner exactamente como lo tengáis vosotros, no va a poner el tamaño correcto, no va a modificar el ancho, el largo, nada, así que tened cuidado con los banners que ponéis ahí, yo voy a elegir, por ejemplo, este banner, esa imagen como banner, ¿vale? esta va a ser mi imagen de banner, luego viene la url a la cual van a ser redirigidos la gente cuando dé clic al banner, bueno, pues yo aquí la voy a redirigir a esta, que es la lista privada, pero sin la membresía mensual, lo estoy preparando, y es todos los plugins que tiene mi membresía mensual, mi lista privada, pero, sin tener que pertenecer a la membresía, o sea, simplemente venís, y si os gusta alguno, compráis, y se acabó, vale, me voy otra vez, aquí, y le pongo este enlace, luego pone, en una nueva ventana, en esta, bueno, a mí, si me interesa que lo abra en una nueva ventana, si no le doy el clic, me va a cerrar este blog, y me va a abrir solo la ventana, bueno, no me interesa, luego viene la posición, al principio, al final, en medio, o después de X párrafos, a mí me gusta mucho la versión después de X párrafos, después de dos párrafos, yo quiero que aparezca este banner, para que se vea de manera natural, y la gente le pinche, si la quiero flotante o no, yo le he puesto que no, podéis poner la flotante a la derecha o a la izquierda, yo le voy a poner que no, y los márgenes en pixeles, el espacio en blanco entre las ads, en los postes contenidos, yo le voy a poner cero, y ya lo tengo, ahora me voy a los links, keyword y url, le voy a dar, add link, la keyword va a ser, marketing de afiliados, y la url, va a ser, la misma, ¿veis? aquí dice, specific words, como add keyword, la 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 la, la url a donde van a ir, y la que voy a poner, le voy a poner otro, le vamos a poner, trabajar, desde casa, y voy a poner la misma, porque yo estoy vendiendo este producto, si vosotros tenéis otro, pues otro, y aquí voy a poner, negocios, online, y la misma, ahí está, y le voy a, guardar los cambios, puedo poner más métodos de monetización, esto es, una maravilla, ¿veis? ahora quiero que veáis esto, esto no, esto, el blog, limpio, completamente limpio, voy aquí, y lo que voy a hacer, es, en la campaña, me voy a ir a campañas, y le voy a decir que le ejecute, es importadas, estatus, activa, lista privada, editar, borrar, o correr, le voy a dar a run, ya me abre esta otra pantalla, y me va a poner, lo que está haciendo ahora mismo, me ha creado el post, fulanito de tal, me ha creado el post, fulanito de tal, y me ha creado el post, fulanito de tal, ya está, yo si le doy click, me va a ir directamente, click, va a abrir, mi blog, ¿lo veis? el blog normal, y me va a poner, el, el post, ya está el post, ¿veis? así de fácil, y mirad, aquí está mi banner, ¿veis? esta es el, la imagen que yo le dije, que cogiera del, del, YouTube, ahí está, está en la imagen, está esto aquí, que está en inglés, mi banner, si yo le doy click al banner, click, me va a llevar, a mi lista privada, a la página de ventas, que yo le he puesto, ahí está, ¿veis? muy fácil, muy bonito, no me ha cerrado, el blog, la gente puede seguir leyendo, aquí está todo muy bien, bla 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 bla, y luego si yo encontrase, por un casual, la palabra, que se la puse en español, y como se la puse en español, no sé si la voy a encontrar, le puse, ¿qué palabras le pusimos? Blue in WordPress, y trabajar desde casa, no creo que las encontremos, porque el contenido está en inglés, pero si las hubiera, me pondría un in link, que es, esa palabra estaría subrayada, y la podría ver, ¿vale? me voy a ir a los, a las entradas, porque ya me ha generado las entradas, ¿veis? estas tres son las que me acabo de generar, yo le puedo dar a esta, por ejemplo, voy a abrir una ventana nueva, es esta, le voy a dar click, aquí la puedo editar, si yo quiero, ¿veis? aquí hay un vídeo url, si queremos, le voy a dar click, para verla, ahí está, en la imagen que me ha sacado, el vídeo, aquí está el banner, ¿veis? le doy al banner, y me llevo otra vez, a mi lista privada, es una maravilla, yo estoy encantada, con este, con este plugin, porque no, no tengo que trabajar nada, ¿vale? y por último, esta otra, esta, que está en inglés, ¿cómo instalar? ah, no está en, ¿cómo se llama esto? en brasileiro, ¿cómo se llama? perdón, se me ha ido, lo que es el brasileiro, portugués, está en portugués, pero ahí está, está en Alex, aquí, mi banner, ¿veis? como están los principales, plugin wordpress, bla bla, plugin wordpress, plugin wordpress, bla bla bla, conecte conmigo, pero no hay ningún, enlace, ¿veis? todos los enlaces, están rotos, porque yo le dije, que no quería ningún, enlace, ¿veis? ahí está, súper fácil, súper bien, y aquí la gente, como aparece una mano, le dará clic, y me llevará a la página, ¿veis? bueno, eso es todo lo que os quería enseñar, ¿veis? este es el blog, le voy a dar un refresh, f5, para refrescar, y ahí están los posts, que ya están puestos, muy fácil, ¿veis? si me voy otra vez a la campaña, um, and the content, campañas, y le vuelvo a dar ejecutar, voy a cerrar las que tengo abiertas, porque son un montón, y no quiero liarme, ahí está, si le vuelvo a dar run, le doy clic, vuelve a hacerme más carga, ¿veis? estos son otros, son otros nuevos, rehusos rentables, bla, 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 yo le voy a dar clic a este, por ejemplo, ahí está, plugins en español, mi banner, bla, 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 todo esto, plugins para wordpress, bla, 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 y ya lo tengo listo, muy fácil, muy sencillo, si tuviera todo configurado, con los spinners, con todo, pues bueno, otra cosa sería, me voy a las entradas, todas las entradas, me ha vuelto a generar otras, ¿veis? y hay más, y así cada que yo le de clic, me va a generar nuevas, si queréis hacerlo en automático, bueno, pues el cron job, está para eso, es muy fácil hacer el cron, ¿vale? esta es la página de ventas, os la voy a enseñar, esta auto content, este es el básico, este es para el básico, no os la voy a dar a leer, solo quiero que veáis el precio, auto content, ¿veis? ya habéis visto como se hace esto, ya habéis visto como se hace esto, ya habéis visto como se hace esto, ya habéis visto un demo, ya habéis visto como se hace, bla bla bla, quiero que lo veáis, quiero que veáis el precio, voy a ver hasta donde está el precio, ¿no le he pasado? no, 27 dólares, ¿vale? 27 dólares, tienen un cupón de 5, porque está a 29, entonces bueno, luego yo os dije que yo tengo la versión más alta, después de esto viene la versión pro, que es esta, la versión pro, y esta es la que yo tengo instalada, ¿veis? la versión pro, con todo esto, toda la versión pro, viene Amazon, eBay, Walmart, Pespae, esto, no hay límites a las campañas, son ilimitadas, no hay límite para los RSS, son ilimitados, estas están, pero claro, hay que pagarlas, viene la integración, pero no vienen las cuentas, hay que pagarlas, luego viene esto también, ilimitados números de enlaces de afiliados, contenido extra, con estas que ya habéis visto, solo tiene esto, ¿eh? y esta cuesta 37 dólares, de 197 a 37 dólares, y por último, este que es yo, el que estoy, el que yo os he mostrado hoy, que es este, el Automonetize, tengo la versión pro, y esta, cuando compramos esta, que es la versión más alta, se integra con este, ya no nos dan dos plugins, nos dan uno, se instalan, y todos se integran uno solo, aunque tengamos los dos puestos, en nuestro blog, ¿ves? Plugins, plugins instalados, yo tengo los dos plugins puestos, esta, el Autocontent y Automonetize, pero solo lee uno, no pone los dos por separado, solo lee uno, me vuelvo, aquí está, todos estos, el descuento, 37 dólares, para las licencias ilimitadas, que es la que yo tengo, y la Single, pues esta, ¿vale? ¿Por qué os enseño todo esto? Porque este plugin, que cuesta 37, más 37, más 27, son, si no me equivoco, 369, soy muy mala para hacer cuentas de cabeza, así que lo haré aquí, más 37, más 27, 101 dólares, 101 dólares, este plugin, que cuesta 101 dólares, y que ya habéis visto en acción aquí, ya veis lo que hace, veis que es muy sencillo trabajarlo, que es simplemente hacer las campañas, con lo que tengáis, pues, para mi lista privada, es gratis, gratis, mi lista privada, lo tiene sin coste, a coste cero, se van a ahorrar, hoy, 107, 101 dólares, y además van a tener, este plugin, que es, absolutamente bueno, y ojo, aquí yo os he puesto, un ejemplo en español, pero, si queréis trabajar en inglés, no hace falta, que no sepáis hablar inglés, no hace falta, que sepáis, no sepáis, escribir en inglés, simplemente ponéis, cogéis, y si sois, con un poquito de presupuesto, pues, os vais aquí, y compráis, en los settings, un spinner, insisto, yo trabajo con Debes Spinner, a mi me gusta, y, podéis hacer maravillas con esto, estos son enlaces de afiliado, del vendedor, no son míos, son del vendedor, del plugin, bueno, él se saca así sus dineros, adicionales, pero son enlaces de afiliado, y todas las demás que hay, por ejemplo, en contenido, new site, new site, es, también, afiliado, new york times, afiliado, webhouse, CEO, afiliado, bitcoin search, afiliado, big articles, scrapper, afiliado, article force, afiliado, yo por eso, he usado, en la campaña, cuando hice la campaña, un RSS, porque yo me construyo, solo el RSS, yo pongo lo que quiero, y no me cuesta nada, es gratis, y es igual de válido, vale, bueno, que me lío, para mi lista privada es gratis, para los que no, pues tienen dos opciones, o se apuntan a mi lista privada, que son una membresía de 27 dólares, 27 dólares de inscripción, y luego 9 dólares cada mes, o venís aquí, a la lista privada, todos los libres, pero sin la membresía privada, simplemente venís aquí, decís, ay, pues yo quiero este, me lo llevo por tanto, yo quiero este, por tanto, me lo llevo este, por tanto, aún no está puesto, el autocontent, porque estoy haciendo ahora mismo el video, y me gusta poner videos, veis aquí, podéis el video de presentación, video de presentación, video de presentación, lo voy a poner aquí más abajo, y podéis cogerlo al precio, que yo voy a poner especial, para mi comunidad, mi lista, lo tiene gratis, mi lista privada, gratis, pero ellos pagan una membresía, de 9 dólares al mes, y la inscripción de 27 dólares, pero mirad, que cosas más majas tienen, que cosas más bonitas, para poder tener un negocio, realmente rentable, bueno, lo dejamos hasta aquí, espero que lo hayáis disfrutado, que os sea muy útil, la verdad, a mí me gusta mucho, este tipo de plugins, que son realmente útiles, para nuestros negocios, y ya sabéis, si no estáis en mi lista, apuntaros, y si queréis, este plugin, sin estar en mi lista, ir a la descripción, que os pongo aquí abajo, estarán las dos, y podéis conseguir, este plugin, a un precio, realmente accesible, para todos los marketers, un saludo, te saluda nuevamente, Betty Romerito, espero que tengas, mucho gusto en tus negocios, y nos vemos, en el siguiente video.